Oh yeah, oh yeah, I'm in love Oh yeah, oh yeah, I'm in love, baby ¿O qué va a correr? ¿Qué muere en mi mal que tú ten? ¿O qué va a correr? ¿Qué muere en mi mal que tú ten? ¿Cuál me viré en mi mal que tú ten? ¿Qué muere en mi mal que tú ten? También ¿A cómo te Calle en mi mal? I aquí nuestro partner ¿Eres alguien que nos amara a correr? ¿Qué muere en mi mal que tú ten? ¿Y lo que te footballa todo un coche? ¿Tú habiltes? ¿O qué un poco te opliant y tú un chagrís? ¿O qué es la cosa que tú ten? No hay un buen τον cuñón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!